Aún cuando se prevé una disminución significativa de las lluvias sobre el territorio nacional, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias solicita a la población mantenerse alerta, ya que aunque las lluvias disminuyan, la atención de la emergencia continúa. El informe del Instituto Meteorológico Nacional indica que se espera que este viernes sea un día de transición hacia condiciones lluviosas típicas de la época. Para este sábado se prevé que el territorio costarricense salga del temporal y se evidencie una condición menos lluviosa sobre el país. De acuerdo con los especialistas, la alta saturación de los suelos hace prever que se vayan a presentar más deslizamientos y alta vulnerabilidad en carreteras. Así que en este sentido pues hacemos el llamado a todas las personas que habitan en zonas de riesgo a estar expectantes, a seguir la información, a atender las recomendaciones de las instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Hemos tenido dos reuniones hoy de análisis donde hemos identificado todos estos elementos. Se recomienda a la población que habita en zonas de riesgo para que se mantengan vigilantes y acaten las recomendaciones de los entes oficiales. La CNE mantiene en estado de alerta roja, corredores Cotobrus y Golfito. Además mantiene el estado de alerta naranja para Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa.